Bueno, hoy en el vídeo que tenemos vamos a hablar un poco sobre la pesca del muho. Para muchos será una pesca insignificante, pero simplemente porque en algunas partes de España el muho no está codiciado por su carne, y en otras sin embargo está bastante codiciado, porque muchas veces por que la gente prueba el muho en zonas que viven en hábitats cerca del puerto, o incluso dentro de los puertos. Y el muho coge ese sabor amargo de lo que es la gasolina de los puertos, de la contaminación, y eso se lo tramita a la carne, porque es un pez que va por la superficie y recoge mucho lo que es la contaminación. Sin embargo, por ejemplo, en la zona nuestra, la zona de Roante, más concretamente en Murcia, está muy codiciado. Se hace el arroz de muho, el caldero, la cueva de muho, o sea, hay mucha comida y menú sobre el muho. En el vídeo que vamos a ver, es pesca, como siempre, a poca profundidad. De hecho, aquí los varios vídeos son vídeos de superficie y son con fusiles normales, o sea, fusiles monogomas. En los vídeos son fusiles de 85 a 100, monogomas, goma fina, goma de 16, varía 6,5. Son fusiles, bueno, ya lo veréis en el vídeo, son fusiles que monto yo personalmente mis fusiles y intento conseguir que sean lo más precisos posible. Veréis tiros bastante precisos sobre la especie del muho. Bueno, espero que os guste. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la pesca del muho en cero metros. ¿Qué quiere decir? Estos pescas desde superficie, ¿vale? Un tipo de pesca, pues, con disparo un poco complicado, porque como estamos en superficie, el movimiento de la ola nos mueve y nos puede ocasionar, como en el vídeo, se ve algún fallo, pero si cogemos la maña de este tipo de pesca, se puede hacer algunas piezas buenas. Aquí en este, en el siguiente vídeo que vemos, es un sistema de cámara que estoy colocando en el fusil, en la parte de abajo, haciendo algunas pruebas, y se ve un poco mejor. Aquí el muho está comiendo en la pared. Los muho siempre están por debajo, en la arena, comiendo boba, o en superficie, en grupo. En este caso, va por debajo, y se ve el disparo, no lo mata y, curiosamente, se tropieza con la misma cámara. El muho tiene un disparo que no da muerte, con lo cual no le pasa nada. Bueno, decir que el muho es una carne bastante cotizada, bastante buena. Lo que pasa es que hay partes de España, donde no le suele gustar este pescado, porque viven más en zonas de puestos y todo eso, y ese pescado, al ser de superficie, coge mucho lo que es la contaminación de los puestos, el gasoil y todo eso, la gasolina, y sabe amargo. Pero el muho es de aguas abiertas, es muy cotizado. Aquí en Murcia, pues se hace el famoso caldero, se hace con muho, arasal, asada de muho, y las huevas de muho, que son un plato exquisito. Bueno, aquí en el vídeo estamos viendo disparos bastante precisos con estos fusiles, que son fusiles que monto yo con la vedalina de la Corsu. Son fusiles que montamos en tiendas y que se montan con distintas piezas, distintas marcas de culata, de tubo, de cabezal, y se van formando más o menos según los gustos de cada pescador, medidas y configuraciones. Todo tipo de fusiles, rollers, vertes, topogomas, todo lo que se quiera. Aquí en este vídeo, en estos tipos de pesca, yo siempre pesco con fusiles monogomas, simples. En el vídeo salen el 85 y el 100, monogomas, son muy precisos, como veréis, son disparos a media distancia, no son muy muy lejos. Ahí está, ahí está, un tiro sobre 3 metros. Para el cuerpo, hay que tener cuidado con el muho, no pegarle muy bajo en barriga, porque se pueden desgarrar, para intentar darle fustos en el centro, aunque es complicado, darle donde queramos, pero si tenemos un buen fusil en la configuración, pues se puede llegar a conseguir. Aquí vamos a ver unos tiros bastante precisos, donde se busca dejar el animal con el mismo disparo o dejarlo muerto en la cabeza. Aquí vamos a ver una de las especies de muho que hay, que se llama pardete, que se diferencia, porque tiene como los ojos más grandes. Es una clase de muho, el pardete, que se cría mucho en Murcia, en la parte del mar menor. Aquí lo veo como sale, me quedo arriba en el bajo, inmóvil, el agua está bastante parada, con lo cual el disparo puede ser bueno. Cuando me vuelva a salir, me da tiempo a apuntar bastante bien y buscar la cabeza. El disparo es perfecto, está ahora sobre los 2 metros y poco. Aquí hago superficie, hago un poco de ruido, muchas veces el muho con movimientos también es curioso. En ese fusil llevo como un reflector debajo, al hacerlo girar suele venir alguna pieza. Hay un grupo de muho, me centro en uno, siempre hay que centrarte solo en una pieza, si no al final falla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!